Yo nací en las entrañas de una negra fuerte y pura, orgullosa de venir de otros de igual negrura. Yo vengo de una cultura obligada de alegría, donde es la manglería que nos moja como el sol. Yo soy océano pacífico, orgulloso negro soy. El pacífico es una especie de brazo que tiene Colombia, un brazo que parece muchas veces estar oculto porque a la nación como que se le da por no contar mucho con él. Es un territorio como lo define nuestra constitución, es multicultural, es plurietnico. El pacífico es la vida misma con toda su majestuosidad, desde la música, desde la narración oral. Me atrevo a subir al cielo por el filo de una espada, me atrevo a darte un beso aunque muera apuñalada. Desde niño me gustó relacionarme con las personas mayores y desde allí ellos me empezaron a contar historias, entonces me fui creciendo como con esa oralidad. Resulta que a lo largo de nuestra historia, cuando el negro apropia del español la décima, la convierte en su herramienta para poder sostener su historia y su memoria. Cuando hablamos del territorio, no podemos pensar el territorio sin pensarlo en la comunidad, porque es que no es tierra, es que es la relación que la comunidad tiene con su territorio como concepto, con su forma de ser en el territorio, con la manera como puede concebirlo, parte de su propia esencia. El país nos ha leído y ha entendido la riqueza que tenemos hasta el punto de llegar simplemente a explotarla, más no a valorarla y ni a respetarla y cuidarla. Para ser negra en el Pacífico, en Colombia, tenés que ser berraco, porque lamentablemente te siguen discriminando por tu color de piel, por cómo hablas. Para poder desarrollarse como ser humano, nosotros tenemos que esforzarnos al doble por una triple condición, por vivir en el Pacífico, por ser pobre y por ser negro. El ser negro tiene en Colombia unas características que dificultan la posibilidad de acceder a los lugares de poder que obtienen otras comunidades. la vida de los ancestros de haberme permitido llevar conmigo el tatuaje de la historia en mi piel. El Pacífico, pese al mundo de marginalidad con que nosotros vivimos, el olvido estatal, todas las grandes vicisitudes que vivimos nosotros como seres humanos, en el Pacífico no se ha perdido la vida. Y la vida viene de la mano de una palabra que para nosotros es clave, que es la alegría. Ay marimba, no te calles, ay marimba de mis sueños, no te pongas tan coqueta, ay mira que yo te quiero con tu melodía sonora.